Desde el área técnica de la empresa ELEC reportaron el hurto de varios metros de cable duplex de figuras navideñas que se encuentran ubicadas en la Villa Olímpica y en la avenida Circunvalar cerca de la Glorieta de la Paz. De acuerdo con el concesionario, hace cuatro días se realizó el encendido del alumbrado navideño en la ciudad y es muy triste que ya se tengan que reportar este tipo de afectaciones por hurto del material que ha sido instalado para iluminar los espacios públicos, parques y avenidas. Invitamos a la ciudadanía a reportar ante la policía cualquier actuación sospechosa o el hurto de las luminarias, indicó la gerente de ELEC, Tatiana Garrido Bonfante. Asimismo se reportaron daños en las escenas navideñas instaladas en la Ronda del Sinú puntualmente en el pesebre del Treatrino ubicado en la calle 27 y la escena de la bola de nieve ubicada en la rampa de la calle 32 y 33, por lo que invitaron a los visitantes que se acercan para tomarse fotos a ser más cuidadosos. Este alumbrado navideño es para el disfrute de todos y por eso debemos cuidarlo, indicó la gerente de ELEC. Desde el área técnica se hará la reposición del material que fue hurtado para que propios y visitantes sigan disfrutando y vivan la experiencia de la Navidad de ilusión en Montería.